Yo, yo, esqueci tracks, ok, confago 1200, shit Cierra de tapes, un clip timpánico de un camino es No soy tu pánico, tu pánico, en un promedio dios Puede volver una persona solo que una vez fue Puede volver una vez sola y si no va, fuck it Cierra de tapes, un clip timpánico de un camino es No soy tu pánico, tu pánico, en un promedio dios Puede volver una persona solo que una vez fue Puede volver una vez sola y si no va, fuck it No digo nada hasta que lo tenga concreto No voy a mutarte na' que ver esa person Solo de ir en pie banquemos la presión Get together, get, get together, get together Mira, te explico como es la vaina Corte, respiola y admirable, pero sola baila En un flamo y rara Como el mundo es ser quien salva Si te da el pincel, pintala, ser de agua Se excel es the end, the point you want Va matando los monótonos, ya no te da igual Eso que repiten los michis resuena mi filial Más vean re mal, tengo lo mío legal Ojalá no caigan pensamientos que fastidien Ni esas caras que te envidien Que por vos se me empiche bien Fe en vos no errores en mí Si sos feliz dijiste, I believe de un borrón Vierda por todos lados, que todos quedan pegados al chicle Don't turn cuando chifren Si voy no irás un gil, maldice Porque se sienten re zarpados, así que pull my feeling Voy pull my feeling Todas las noches vas pensando en too futa En hacer plata pa' comer la pincha que te gusta Que no sé si es culpa Esto del bomba me explota Hago lo que nadie disfruta Ve llegar al darkness Girls please no cry Por eso quedate ahí Baby soy Shinugwine Vamos a salir adelante Hoy lo mío puntual In your eyes, in your eyes Un crucero de France Cierra de este conflicto y pánico de un camino es No soy tu pánico, tu abanico No me dio 10 Puedes volver una persona solo que una vez fue Puedes volver una vez sola y si no va Fuck it Cierra de este conflicto y pánico de un camino es No soy tu pánico, tu abanico No me dio 10 Puedes volver una persona solo que una vez fue Puedes volver una vez sola y si no va Fuck it Trap Entr avec No 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 Ahora, yo sé de usted me pensar Que sea así Você se unido